¿Qué es la economía del tabaco? Básicamente está la política pública de incremento de los impuestos sobre los productos del tabaco para incrementar su precio, hacer que los cigarrillos, por ejemplo, sean más caros y la gente consuma menos. Y esto tiene que ver con una política pública, política de salud pública, que está relacionado con algo que mencionó Ernesto en su presentación, y es que el gasto en salud que tiene el Estado de enfermedades relacionadas con el tabaquismo es gigante. Entonces, estas políticas desde el lado de la economía tienen que ver con tratar de que ese gasto sea más pequeño, a través de incentivar a la gente a que fume menos o a que deje de fumar. Existe amplia evidencia empírica de que aumentar el precio de los cigarrillos reduce el consumo.